Venga Capi, dásela a tu compañero desde antes Retrocede un poco hijo, para que puedas apoyar a la defensa No, que estas haciendo, no era hasta atrás Rayos, creo que me equivoque de deporte, esto no es para mi ¡Gol! ¡Salte del partido ahora mismo! ¿Te ha resultado familiar la frase? ¿Voy a dejar el fútbol porque no soy bueno? Sé que muchos de ustedes han pasado esta situación desagradable Me uno a su causa Actualmente el fútbol ha evolucionado sin freno Que se han modificado las características de los jugadores Es por eso que en esta ocasión te traigo 7 cualidades Que debe tener un jugador del futuro para triunfar en el fútbol No se diga más y empecemos con el video Número 1 Versatilidad La evolución del juego obliga a que un jugador juegue en diferentes posiciones Los grandes equipos modernos manejan sistemas donde el técnico puede cambiar la forma de jugar Sin la necesidad de sustituir a un jugador Si el jugador asume que puede rendir en varios puestos Será más requerido y su exposición será mayor Así que ya sabes crack, si quieres tener tu titularidad segura Debes adaptarte a los cambios de posición Número 2 Talento Esta es una condición innata que solo tienen los grandes jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, entre otros Son estrellas porque nacieron con talento Pero si un jugador tiene un nivel promedio Puede y debe mejorar a partir de su mentalidad y de su entrenamiento José Mourinho siempre lo dijo Yo a un jugador normal lo puedo convertir en estrella Casos en el mundo hay por montones Donde hay jugadores que sinceramente no son tan buenos Pero mostraron al mundo que a partir del convencimiento y la mentalidad Los mejores equipos te pueden contratar Número 3 Mentalidad potente La cabeza manda en el cuerpo Eso está clarísimo Si el jugador está bien de la cabecita Puede superar cualquier adversidad Juego para ser el mejor Repite a cada rato Cristiano Ronaldo Probablemente el portugués no necesite entrenar más que los demás por su tremenda calidad Sin embargo a pesar de ser una estrella Practica como si fuera uno más Si eres bueno te la crees y trabajas para ser el mejor Con todo lo que necesita un profesional Estoy seguro que el éxito está garantizado Número 4 Sacrificio No todos los jugadores están obligados a marcar Pero las condiciones modernas de este juego Obligan a que los jugadores Cualquiera sea la posición en la que jueguen Deben apoyar en las labores defensivas El talentoso no solo debe de jugar en el ataque Si no tiene la obligación de hacer también labores defensivas Acoplarse al juego para no ser reemplazado El ejemplo claro de esta dupla es Iniesta y Xavi Son modelos perfectos de ese clásico talentoso Que en función de equipo puede jugar contra los rivales Número 5 Entender el juego El futbolista perfecto no solo debe tener talento y buen comportamiento También debe saber leer un partido Decidir bien Dar bien un pase Soportar la marca Manejar el ritmo Y saber correr la cancha Son condiciones que solo los cracks poseen Modric, Kroos, Kevin De Bruyne y Pedri Son esa clase de jugadores que entienden el juego como pocos Aprende a descifrar las diferentes situaciones que ofrece un partido Y sin duda tu lugar estará seguro dentro del equipo Número 6 El equipo antes que la individualidad Jugar en conjunto maximiza las condiciones ante cualquier rival El futbol es un juego de equipo Y las estrellas mundiales sobresalen Gracias al apoyo de ese colectivo Así que si quieres ser un jugador irreemplazable en el partido Deberás hacer estrategias con tus compañeros Para que puedan lograr grandes objetivos Y número 7 Convertirte en un verdadero atleta El futbol de élite exige jugadores en su mejor condición física Un buen descanso Un buen descanso Recuperar energías Alimentarse bien Y entrenar hasta superarse a sí mismo Son los puntos básicos para que un futbolista explote su talento al máximo Cristiano Ronaldo es el jugador más claro de este ejemplo Donde partiendo de un talento natural Este crack llega a su máxima expresión Gracias a que aprovecha su físico para sacar ventaja Y bueno cracks Espero te haya servido este tutorial Y por favor Modifica las cosas que hacías mal Que acostumbrabas a hacer Para que así puedas ser un jugador del futuro Y tu lugar esté seguro dentro del equipo Deja tu comentario aquí en la parte de abajo De que otro tema quieres que hablemos en el futbol Soy tu amigo el vecino Y nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós